¡Hola! Mi nombre es Ikari y mi pasatiempo favorito es ayudar en los servicios comunitarios. Siempre estaré dispuesta para animar a la gente para que nos ayude cuando sea necesario. ¡Y siempre es necesario! Mi mejor amiga es Ainu Minako, y aunque es algo torpe, me fascina estar con ella. Aunque siempre tengo que estar diciéndole cuál es la comida sana. No es bueno comer solo comida chatarra o golosina. Minako ha sido mi amiga desde la escuela primaria, y entre nosotras no hay secretos. ¡Ella sin duda es mi mejor amiga!